Tonto al que no entienda, cuenta una leyenda Que un hombre agitada, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le entiendes a él Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Mi padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un árbol Con los ojos grises, entre la cintura y el vino de luna ¡Maldita se escapa! El cinturón falló, y yo no me lo callo Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna 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 Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, va a guardar la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, va a guardar la luna para hacerle una cuna Gracias por ver el video